Un despliegue de seguridad sin precedentes se extiende por todo el territorio francés y esto es solo el principio. En Francia, el estado de emergencia decretado el viernes va a ser ahora, tras el voto del Parlamento, ampliado a tres meses hasta mediados de febrero. El presidente francés, François Hollande, anunciaba así la ampliación de las nuevas disposiciones de seguridad. He decidido presentar al Consejo de Ministros desde este miércoles un proyecto de ley para prolongar el estado de emergencia durante tres meses y adaptar su contenido según la evolución de las tecnologías y de las amenazas. El gobierno francés prevé una reforma constitucional. El texto aprobado contempla un paquete de medidas que constituyen una modernización de la ley de estado de emergencia que data de abril de 1955 en plena guerra de Argelia. Desde aquella época, el estado de emergencia fue decretado cuatro veces. La última vez fue el 8 de noviembre de 2005, durante los disturbios de las periferias urbanas, que se caracterizaron por el incendio de coches y por violentos enfrentamientos entre cientos de jóvenes y la policía francesa. La reforma de la ley de 1955 prevé registros domiciliarios y detenciones sin orden judicial. A partir de hoy, los policías podrán portar armas fuera de servicio en todo el territorio francés. El sistema de arresto domiciliario podrá ampliarse a cualquier sospechoso de constituir una amenaza para el orden público. Los fiscales serán informados de redadas y registros y podrán hacer copias de los sistemas informáticos, algo que no se contemplaba en 1955. La reforma prevé proteger a parlamentarios, magistrados y periodistas, cuyos locales no podrán ser registrados sin permiso judicial. El estado de emergencia contempla que los prefectos puedan instaurar el toque de queda, cancelar espectáculos y disolver reuniones por razones de seguridad. Por último, la reforma de la ley sobre el estado de emergencia planea eliminar las disposiciones que permiten, en teoría, tomar el control de la prensa.